Amigos como están? Nos encontramos en esta ocasión en la avenida Paseo Querétaro esquina con prolongación Bernardo Quintana justamente a la avenida que acaban de terminar y los traigo a conocer la curva más peligrosa de Querétaro ya habíamos grabado un vídeo aquí pero ahora lo vamos a hacer caminando y explicándoles paso y punto por punto así que vamos ¿Qué tal amigos? ¿Amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén súper 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 bien ¿Se acuerdan de este vídeo? Pues bueno miren el día de hoy los voy a llevar a recorrer esta avenida que acaban de abrir que anteriormente yo le había grabado un vídeo cuando iba en el carro y le había titulado la curva más peligrosa de Querétaro pues bueno el día de hoy vamos a ir a recorrerlo a pie como pueden ver vamos aquí caminando y vamos a ver cómo se ve ahora de más cerca antes que nada les quería comentar esta avenida que ustedes ven aquí será un terreno más vivo como acá pero obviamente lo abrieron o estaba contemplado para abrirlo años después ahí hay otra avenida, esta se llama Paseo Querétaro que pasa así y esta la acaban de abrir como donde viene este carro entonces vamos a recorrer así que vamos allá todo derecho aquí vamos llegando a esta curva que les comentaba bueno la primera es esta de acá y la segunda es acá ahí se ve cómo dan curva y como podemos ver aquí a mi espalda aquí hay una entrada para unos condominios que están aquí atrás de mí así fue pensado esta avenida y todas estas casas que construyeron las planificaron para que aquí pasara esta avenida y a la vez aquí hacer una y aquí podemos ver aquí viene una ola de autos allá viene tendido, vienen tendidos todos y llegan acá y ya se van frenando miren se ven sus luces de stop acá también allá vienen más y aquí se van frenando todos pero qué pasaba anteriormente bueno les digo y les explico como les decía cuando lo inauguraron pues la gente no sabía y venía bien tendida porque es una recta como pueden ver como más de 500 metros y los agarraba pues la curva que está muy cerrada y será donde varios se volcaron en los primeros días, las primeras semanas se captaron por poner vibradores y topes allá adelante allá adelante podemos ver cómo ese carro frena y ahorita va a dar vuelta le vamos a hacer un zoom para que puedan ver cómo cómo va a dar vuelta prácticamente despacio por la curva porque si no te puede ganar y te carga el payaso ya vieron ahí igual aquí le agregaron unos tropecitos pequeños aquí ustedes pueden ver la lentitud y antes pues no pasaba eso y allá adelante se ven los tallones donde llegaron a pegar aquí igual se ve y varios carros también eran molcados por allá aquí podemos ver cómo se ven los tallones de dónde vinieron a dar los carros principalmente esta fue la donde salían todos en los medios ahí ya se ve aquí siguen los tallones del pulso y aquí se ven los derrazones que pegaban los carros ahí se ve la curva ahí se ve cómo vienen lo toman lento y de allá se ve una recta y aquí tienen que tener acceso, porque si no se voltean. Obviamente la parte de arriba es lo mismo, es otra curva que dan a la derecha, pero aquí lo toman con menos vuelo, así que no hay muchos problemas. Y como les decía, ese terreno era un terreno que nadie habitaba y ya era nuestra avenida que se ve. Aquí ven lo cerrado que está la curva así, y luego así, entonces varios salían proyectados así. Y acá les vamos a seguir dando otro poquito. Y de este lado lo mismo, aquí está la curva, se tienen que tomar como despacio y podemos ver. Vienen de allá arriba, y aquí van frenando también, así. No lo toman muy tendido porque igual, allá se empataron, ahorita vamos a ver. Y como les decía, los carros vienen de allá arriba, bajan por aquí, y aquí está la curva también contraria al otro carril, y tienen que venir frenando, porque si no también se pueden empatrar. Miren, aquí podemos ver que reemplazaron esta parte de la guarnición, porque ahí se fueron. Allá les falta, miren, ahí está fracturado, y también más allá abajo. Le damos un poco de zoom. Y aquí como ven, como se fueron, se empatraron y aquí ya lo reemplazaron. Y aquí sí es donde nos han arreglaron el ICD, lo tumbaron, aquí todavía, y aquí ya lo arreglaron. Y ya todos los carros nos agarran carrera y se siguen todo derecho. Amigos, pues, así es la situación de esta avenida. Yo simplemente quería y quiero mantenerlos informados al tanto. Espero que el video les sirva, más que de entretenimiento, que sea de informativo para ustedes, por si toman esta avenida, o por si no saben, y si no lo saben, ahora ya lo saben. Allá vienen, miren. Ahí frenan y ya se vienen pendidos. Ahí no agregaron topecito porque es una, este, está menos cerrada que la otra. Pero igual, para que tengan cuidado, mis estimados amigos. Y pues ahí estamos, vamos a ir informando, subiendo, cosas interesantes y que, pues, sea de provecho con ustedes. Ya saben, comenten y suscríbanse al canal. Miren un grillo. Ahí está. Entonces, ahí estamos. Saludos y adiós. Adiós.